Vamos a ir a un colegio, lo tenemos ahí trabajando a Santi Martela porque se robaron desde las cortinas hasta las canillas de una escuela. Llegaron los profesores, los maestros y se encontraron con esta situación. Santi, ¿cómo estás? Buen día. Diego, buen día, buen día para todos. Jardín de Infantes 956 de acá de Merlo. Ayer las maestras vinieron, volvieron con la alegría de, faltando 10 días para empezar las clases otra vez, y se encontraron con las imágenes que seguramente estamos viendo, aunque vamos a ver este panorama realmente muy triste y desolador. Todo el jardín revuelto, roto, las cosas que les robaron, les sacaron un montón de cosas. Trataron de mover la heladera pero no pudieron porque era lo más pesado, pero se llevaron ventiladores, la computadora, impresoras, materiales didácticos para los chicos, bolsas donde guardan las pelotas para que los chicos jueguen, las banderas. Se llevaron todo lo que pudieron, se llevaron. Nos contaban recién, por supuesto, no podemos ingresar, no tenemos permiso del distrito ni de la municipalidad para entrar al jardín, las maestras y la directora tampoco tienen autorización para hablar, pero nos contaban que hay muchos de vandalismo. Hay, por ejemplo, los frasquitos de los tachitos de pintura de témpera con los que los nenes pintan y juegan y aprenden, bueno, explotados y toda témpera en el techo, en los pisos. Se robaron, Diego, hasta las canillas de este pueblo. Yo no lo puedo creer, ya que los colegios están saqueados porque no tienen a veces muchísimas veces materiales, ¿no?, para que los chicos estudien, no hay insumos. Bueno, sucede esto y en vez de que se preocupen más por no dejarlos hablar, que se preocupen más por la seguridad de los vecinos y de la gente que está ahí en Merlo. Bueno, te mandamos un abrazo, Santi.